El prevenido se trata de Rogelio Mejía López de 18 años, quien está siendo imputado por causarle la muerte a Luis David Pérez López, alias Chimbala de 30, en medio de una acalorada discusión. Este falleció a consecuencia de herida de arma blanca mientras recibía atenciones médicas en el hospital universitario Jaime Mota de esta ciudad. El hecho, donde resultó herida en un brazo la madre de ambos al intervenir, se produjo cuando Mejía López supuestamente intentaba defenderse de la agresión inicial del hoyo exiso. Yo tengo el corazón roto, mi esposa tiene el corazón roto, mi hijo de Michael tiene el corazón roto, porque fue él quien ocasionó la muerte de nuestro hijo David. Y ahora mismo nosotros tenemos una familia totalmente destruida por la violencia. Según expresó el padrastro de los hermanos Roberto Matos, esta tragedia que enluta a más de una familia debe ser un llamado de atención para que la juventud piense y actúe de forma distinta. Vuelvan a la escuela, vayan a la iglesia, practiquen deporte, hagan actividades sociales que nos alejen de la bendita droga, del bendito alcohol y de la bendita violencia. Desde Barahona para Telenoticias, Kilsin Méndez.